Vamos a ir a explorar, capaz que este video lo juntamos con el otro No, no sé, mejor, mejor no No, no No, porque no Porque aquí no tiene que durar revogido No, no, no Vamos a ir a exploración Igual si tenemos poca memoria Ah, no me hice borrón Si tenemos poca memoria igual borramos este video y... Y... Y decimos que vamos más avanzados, ¿no? Si hay una aldea que acerca sería lo mejor del mundo ¿Saben qué más...? ¡A la madre! ¿Sabes qué es más probable que te encuentres una aldea en la sabana que en algún otro lado? Es que es correctivo porque se me está por romper No, no, sí Las cosas que se rompen Cuando tengamos diamantes vamos a ir a buscar negras A la mazmorra del negro Me da miedo al tapachorro A la mazmorra del negro Encontramos una fortaleza. Se viene una araña. Dos bastidos. Ya sé qué se diga, pero si está en el bosque te pueden atacar porque los arrojas. No, no. Mejor eso es de morir. No sé si voy. Vení, Lula. Acá hay una agua. Vení, Lula. Mi arroja. ¿Qué le da ahí, Lula? Te lo voy a desfixiar. Eh, no, no, sí. Ya no sé, Lula. Ya no sé, Lula. Aún no te dio, le dio a la Lula. Ajá, bueno, dale. Otro esqueleto. Qué pesado, loco. No hay una aldea. No hay nada. Acá no va a haber aldea porque es un bioma de mansión. ¿Qué pasa? Eso qué bien, trigo. Ah, no. Lo duro. Era el cosito. Que nosotros somos todo amarillo. No es la armadura de oro. Por eso se llama atolán porque somos un nocelote que lo más se llama es un nocelote. Ay, no. Está en un tronco. ¿Y por qué tengo tan poca comida si es capaz de comer? ¿Por qué comiste? ¿No soy? Estoy así. Soy. Mierda. Oh, cuero. Cuero no me importa. Sí, cuero. Para que no tirúes. Para traer. Porque hay un... Por el desierto para ver aldeas. Así que vamos. Y es muy puro. Y también es más puro. Es que haya... Voy a hacer un corte. Sí. Vamos, tío. Hay que... Luli. Estuve al borde de la muerte. ¿Cuándo te caíste acá? Cuando fuiste al baño. ¿Y cómo sobreviviste si no tenía algo para hacer un batalón? No sé por qué. ¿Viste que acá hay un techo? Sí. Yo no caí. Caí acá y justo caí en la ala. Y dije no, no, no. Ya me morí y caí en este bloque de calor. Igual está en la capa once, ¿eh? ¿En serio? Ah, no tengo cu. No, hacete un pico de piedra. Necesitamos un pico de piedra para que no se nos gaste el de hierro. No, porque el de hierro sirve para el diamante y el diamante para la negrita. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ja! Te gastaste todo el lado. Tien que tenía algo. Bueno, dale. Poné tu mesa de café. Esmeralda. Sí, no se sorprendan porque acá cerca hay un... No se sorprendan porque esto es un bioma de esmeralda. Un bioma de montaña. De esmeralda. De esmeralda. ¿Qué bioma era ese? Eje, el de montaña. Sí, es el bioma donde hay esmeralda. ¡Oh, la riña! Parece que... ¡Ay, el ri! El ri abrió su... Cuando entraste acá era de día, ¿o no? ¡Ri turbio! Siempre suena eso cuando se hace de noche. Ni ama. Igual no nos sirve mucho la esmeralda. Igual la pico. Por ahí entró el camión, nada más. No, mentira, no la voy a picar. No, sí. No, y este hijo que la iba a picar. Estás en la capa 14. ¿Qué pasa? Ah, vos me estás jodiendo. Se supone que es más difícil de encontrar el diamante y yo y el... No, mío. Ven que buscamos una cosa buena y nos toca una cosa mejor. Increíble. No creo que sea una mina buena porque no hay diamante. Igual acá está muy profundo y nosotros podemos minar manualmente. Hay mucha... Mucha cosa y... Pero... Mucha resta. Pero diamante... No estoy... Bien. Estamos bien, ¿no? Yo estoy dejando creer en ese... En ese mito de que salga los restos. Hay diamantes. Igual existen. ¿Qué sabía? Creo que se... Tío, creo que si le salta una chispa a la madera se empieza a... No sé. Así te cae. Mamá, mira la... Ah, no, esa es la que... Era la que vimos... Acá no me arriesgo. Ni lo sonido. Amigo, teníamos 30 de madera. Y me quedan cuatro. Dos. Ay. Casi nos empuja. Se tiró de marmuta. Creo que hay que asombrar. Por... Por destruir una mala palabra. Marramota, dale. Ay, déjame decir. Dale. ¿Dale cuánto te digas eso? Oh, es una diamante. Este capítulo de 50 los diamantes se va a llamar a nuestra... Ay, ay, nunca... Y tú lo has nombrado diamante lo vayamos ahí. Vamos a subir para arriba. Y este querés que se llame. Ah, me caí. Este... Quiero que se llame... Volvemos al overworld. No. Sí. Si encuentro diamante, no. Vas a decir que sí. Sí, igual se puede llamar. Así le ponemos... Le ponemos, volvemos al overworld. Encontramos diamantes. Hmm. Vamos a hacer el truco de arroblado torpeo. Va, sí, es que encontramos. La verdad. Una cosa como yo. Vamos a ver. Y no. No. Bueno, mira. Vamos a ver mal. Que no encontramos. Bueno, encontramos hierro que no nos sirve. Va, sí. Para tener una madura chacada. Ah, me arrepensé que esto... Yo también. Igual nos sirve para encantar. ¿Qué nos va a hacer? Sí. Quiero decir que así le ponemos cosas. Ah, salió un endermite. Y se volvió el... Debe haber un astrojo. Fijate. No te imaginas. Si hay un astrojo. Ay, salió un endermite. Acá, salió, acá, acá, acá. Salió un endermite. No, puede haber un astrojo. Ay, ¿dónde te fuiste? En serio, puede haber un astrojo. Tiene una ruña acá, huele... ¿Eh? Ah, claro. Se transformó en bloques. Deja, escúchame. Este, marica. Maricón. Maricón. ¿Qué? ¿Qué marica? Hay más endermite. Eso es, eso es. Ay, qué. ¡Eh! Me mata. Nos mata. Me mata, me mata. Un billito de mierda. ¡Eh! Amigo, hija de la cita, la cita. Es que es imposible. Una curva. Creo... Ah, no. Es oro. Oro creo que es... Ah, no. Es un billito. Ahora ya necesitamos... ¿Qué? No, no. No, no. Ahora lo fui del todo. ¿Muestro oro? Dejé casa. Ah, Dios. ¿Eh? Se escucha agua. Y de la... Te está haciendo a la vedra. Nadie tiene que entrar a caer a la vedra. Acá en la etapa de la vedra, papás, claro, porque yo encuentro el diamante acá. Acá está a la altura. Por eso yo te digo que se encuentran. Bueno, dale, vayamos, no. No, no, no. Acá huele a mina. Huele, huele, huele a mina. I? No, no, no. Duressa. No, no. again, no. No. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.